Tal vez se debió a tu enfermedad Si es así, me molestaré aún más Ahora que has regresado, no voy a olvidarte Ay, pero qué bien luce eso, señor Emine Señor Emine, huele maravilloso A un lado, ¿sí? Ay, traigan un plato Chicas, traigan un plato, ¿por qué me miran así? Vaya, esto es demasiada curiosidad Ese hombre solo quería tomar un descanso, ¿qué hay de malo? Imposible, no voy a estar tranquila hasta no saber dónde está ¿Y si no quiere hablar y solo come? Si no funciona, comeremos Va a lograr hablar como un ruiseñor, miren Que así sea El plato Dame una espátula o una cuchara, anda ¿Por qué no trajiste un plato para nosotras? No va a darnos ¿Qué tanto me mira? No es nada No hay una razón Todo es en vano No me mire De lo contrario lo mataré Huele a anchoas ¿Cocinaron anchoas? Es para mí Para ti ¿También hay pan? Sí Pero Primero debes decirme dónde está papá A mí no me dijo a dónde se fue Entonces no comerás Vaya De acuerdo Entonces no voy a comer De verdad Ashley Hija Anda Come, querida También Cómete esa deliciosa cebolla Oh Deliciosa Anda, buen provecho Pero señor Emine Anda, dámelo Suéltalo Papá ¿Dónde está? Vas a decirme dónde está Halit Y luego Toma tu premio Pero no lo entienden Si les digo dónde está Me matará El abuelo está feliz en medio de la naturaleza Dejen a ese hombre en paz ¿Dijiste la naturaleza? ¿Acaso el abuelo se fue a África? ¿Qué dices? ¿De qué África hablas? Bueno, es todo lo que diré No diré una sola palabra más Ahora, por favor, dénmelo Buen provecho Ahora Llamaré a Halit Gracias, señora Emine Vamos, comamos todos juntos ¿Cómo encontrará Murat a mi abuelo en medio de la naturaleza? Como si fuera un satélite Escucha, Hayat Escucha No me sorprendería que lo hiciera Es el jefe Murat Salzima ¿Es en serio? Miren qué concepto tienes a tu yerno, madre Silencio, hija No me obligues a ir ahí Ve a enterarte de las novedades con Murat Está bien, hablaré con él y te llamaré Está bien ¿Qué sucede? ¿Descubriste el error? No sigas molestándome Vine aquí porque mi madre insistió Dijo que había noticias del abuelo Así es Lo estoy buscando Pronto sabremos de él ¿Cómo vamos a saberlo? Por el satélite Están buscando su teléfono Avisarán cuando encuentren la señal ¿Por qué te ríes? Por nada, tengo que irme Buena suerte Espera, espera, espera Siempre dices que huyo Ahora eres tú ¿Quién va a huir? Sigues molestándome Pero no me importa Porque lo descubrí Aunque no me lo dijeras ¿Cuál fue tu error? La peor equivocación que cometí Mi peor equivocación Fue que me enamoré de ti De un hombre arrogante y egoísta como tú Así que ahora es mi error Todo es mi culpa, ¿cierto? No, Hayat, no es eso Ese no fue tu error Entonces dímelo, por favor No quiero seguir cometiendo errores Escucha No importa cuántos errores cometas Siempre te querré Siempre arreglaré lo que tú arruines Seré yo quien te va a ayudar A levantarte del suelo cuando tropieces Seré quien más grite Quien más se enfade Pero también seré quien más te quiera Esta es mi vida Es la única vida que quiero Debo volver a trabajar Tengo mucho que hacer Estoy trabajando tanto con Duval Que apenas puedo respirar Bien Entonces terminemos con esto Y así tendremos más tiempo Para buscar al abuelo, Jasmet ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Podrías prepararme un café Ya sabes cómo me gusta ¿Lo olvidaste? También soy socia de la compañía Ya no soy tu asistente Pídele tu café a Kagla Solamente quería un café que tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!